Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver la review del patinete eléctrico en Wii i10, un patinete eléctrico con unas características muy interesantes a un precio bastante bueno. Bien, esta es la caja que os llegará a casa una vez que lo compréis. La caja con el patinete dentro pesa unos 20 kilos, aunque el patinete no llega a 18. A diferencia de las bicicletas eléctricas de esta marca, el montaje es mucho más sencillo ya que viene prácticamente todo montado. Cuando abras la caja verás que el patinete viene plegado, simplemente tienes que desplegarlo manualmente, no te hace falta ni siquiera las llaves Allen que te vienen. Con las llaves Allen y los tornillitos que encontraremos en los serrajes, tan solo deberemos encajar en manillar en el mástil, ponerle los 6 tornillos con la llave Allen y luego con los otros 2 tornillos más grandes anclar el caballete simplemente ajustándolo con una llave Allen de esas que te viene. Una vez montado el patinete pues simplemente nos quedaría cargarlo con la conexión que veis aquí en el lateral y ya estaría. El funcionamiento de la pantalla es súper simple, dejas presionado el único botón que tiene, hace un pitido, se enciende y luego pulsando una vez el botón vas cambiando entre el modo eco, el modo normal o el modo sport para que el patinete tenga pues más salida o más velocidad en punta o no. Dándole doble toque lo que hacemos es accionar el interruptor para encender las luces delanteras o con otro doble toque apagarlas. Si queremos apagar la pantallita o el patinete lo que hay que hacer es dejar presionado de nuevo el botón unos segundos. En el lado izquierdo del manillar encontraremos un timbre de bicicleta que suena muy muy fuerte y atención porque es el primer patinete que veo que tiene intermitentes en el manillar y además se ven muy bien. Para accionarlo simplemente tenemos que pulsar las flechitas que tenemos en el lado izquierdo del manillar, dándole una pulsación se enciende, repitiendo la misma pulsación se apaga y dándole una pulsación en el lado contrario se enciende el del otro lado y lo mismo. Para quitarlo vuelves a pulsarlo y punto. Ojo porque no hace ningún tipo de sonido por lo tanto puedes olvidarte lo puesto. La luz trasera también se enciende cuando presionamos la maneta del freno. No hace falta que tengamos las luces encendidas. Y aquí ya podéis ver el patinete totalmente operativo en exteriores que es donde me puse a probar este patinete sin ningún tipo de problema ya que no iba por la carretera ni por carril bici ni acera ni nada. Es una esplanada donde podía ir a la velocidad que quisiera es sin peligro para mí. He de decir que los puntitos que tiene este patinete en los puños del manillar son muy agradables al tacto y hace que puedas agarrar muy bien lo que es el manillar. El motor lo encontraremos en la rueda trasera. Y la pieza esta que dice encima del parafangos es lo que hace que podamos enganchar el mástil a esta pececita que está al lado del acelerador. La verdad es que este patinete lo mires por donde lo mires y lo toques por donde lo toques se nota de bastante calidad. En cuanto a construcción no tengo ni una sola pega. El montaje ha sido facilísimo y todo viene súper bien ensamblado, nada vibra, todo encaja a la perfección, así que de lujo. El mecanismo para plegar el mástil del patinete es exactamente igual que el de cualquier otro patinete. Simplemente deslizas el pasador que es el pestillo, bajas la pieza esta haciendo un poco de fuerza y enganchas lo que es el manillar al parafangos en la pececita que te viene. Como veis no me cuesta nada de coger, aunque pesé 17 kilos porque es que estoy acostumbrado últimamente a coger bicicletas eléctricas de más de 30, así que para mí esto me parecía nada, una cosa que no pesaba nada. Y para volverlo a desplegar como veis es súper rápido y súper sencillo. ¿Cabe en un maletero? Bueno, pues en un tipo de maletero como este, que es el de mi coche, pues esta es la mejor posición que he encontrado yo para colocar el patinete. Le pongo el caballete para que se apoye y plegado. Y en uno de los lados apoya directamente en los sillones, el manillar. En el otro lado hace prácticamente tope con el final del maletero y con el caballete se queda ahí fijo y no se mueve para nada. Y como veis a mí me cabe perfectamente. En un maletero más pequeño pues seguramente tendríais problemas para poderlo meter. En cuanto a la comida, pues muy bien la verdad. Tiene unas ruedas de 6,5 pulgadas con cámara de aire dentro, las podemos inflar. Lo que hace que cuando estés utilizando el patinete por una superficie que no sea completamente lisa, es decir que haya algunos baches, pues esos baches apenas lo notas tú en tus piernas. Así que para las rodillas y todo eso, pues genial la verdad. En cuanto a la base para colocar los pies, pues yo tengo un 44 en estas zapatillas que veis ahí y me caben perfectamente los dos pies. Además la base es de goma con unos puntitos que hace que no te patinen para nada las zapatillas. Y sí, iba descalzo en este momento. El punto más flojo que tiene para mí este patinete sería la pantalla al sol, ya que como veis prácticamente no se ve nada. No puedes ver a qué velocidad vas, ni en qué modo de conducción, ni en cuánta batería te queda, porque cuesta muchísimo de ver. Tendrías que hacerte sombra con la mano para poderlo ver bien. Quitando lo de la pantallita, el resto de cosas de este patinete me han gustado mucho. El motor de 350 vatios, en mi opinión, tira bastante bien, con un peso aproximado de 80 kilos y en plano, que es como lo estuve probando yo. La autonomía, unos 65 kilómetros pone la página, obviamente en el modo eco en el que no llegarás a pillar los 25 kilómetros por hora, a los cuales está limitado este patinete, por lo tanto es completamente legal llevarlo. El peso que tiene de 17,2 kilos es súper ligero y transportable. Frena bastante bien, a pesar de que los frenos son de tambor, se clavan muy fácilmente y además incluso es fácil hasta hacer caballitos, ya que tiene el motor en la rueda trasera y tiene bastante potencia. La página web pone que el tiempo de carga de su batería es de entre 5 y 6 horas. Yo ahí hice lo que hago siempre con los patinetes y las bicicletas cuando me llegan. Los dejo enchufados y cuando se pone la luz del cargador que te viene en color verde, pues es cuando lo desenchufo. Sí, estoy despierto, porque si me pilla por la noche, pues lo dejo toda la noche enchufado y lo desenchufo por la mañana y no pasa nada. Así que poco más que comentar. Si tienes alguna pregunta, dejádmela en los comentarios y os contestaré enseguida que pueda. Y nada más por hoy. Os dejo el link de compra justo en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, déjame un like, compartirlo en tus redes sociales y suscríbete. Un saludo.